Tres hijos en su casa y con el corazón al sur, el nuevo hijo de Gabriela Exilar. ¿Está recién salido del horno? ¿Esto es correcto? Mirá, está caliente, tocalo, tocalo. Quema, quema, no se quemó mucho porque... Bien, mostrá por favor porque recién has puesto tu rúbrica aquí para que ustedes puedan tener el libro de Gabriela. ¿De dónde sale todo eso que escribís? Y sale parte de la historia, parte de la imaginación, las vivencias también. Acá en esta novela, bueno, hay mucho de mi infancia y también mi mirada adulta porque yo esa época la viví desde la ignorancia, desde la inocencia de una nena de ocho años que no sabía qué estaba pasando afuera. Y bueno, la novela se refleja, ¿no? La época dura, difícil que estábamos atravesando y que los chicos... Por lo general, en su mayoría, no nos enterábamos. El contexto histórico es real, hay hechos que yo cuento en la novela y que sucedieron lamentablemente, están documentados, hay testimonios. Y bueno, en ese contexto, verás, yo desarrollo mi ficción, ¿no? Porque la novela es una historia, varias historias de ficción en ese contexto. Es cierto, el exilio de mis personajes también ocurrió, pero bueno, las historias son inventadas, ¿no? Por supuesto, son ficciones que le dan vida a la novela que, bueno, tiene de todo. Tiene drama, tiene amor, pasión, tiene tristeza, tiene mucha nostalgia. Y hago lo que quiero, por supuesto, porque yo ahí hago y desago a mi antojo en lo que hace a la ficción, ¿no? La historia no la toco. Bueno, si me tomo alguna licencia, acá hay una licencia que yo adelanto un suceso. Espoilea, espoilea, dale. No, no, hay mucha música en la novela, mucha poesía de la época. Y bueno, Mercedes Sosa también estuvo exiliada. Entonces, bueno, yo invento un encuentro de mis personajes con Mercedes Sosa. Pero lo tengo que adelantar en la novela porque no me dan los tiempos. Los meses que yo estaba manejando no me daban. Pero yo al final aclaro. Bueno, Mercedes Sosa no estuvo en tal mes, sino que estuvo en tal otro. Me gusta esto que contás porque los chicos ven a los superhéroes de Marvel y DC como los ídolos de esta historia. Y en este caso comienza a aparecer en la ficción personajes de la vida real siendo superhéroes, siendo partícipes de la historia. No, yo investigo los hechos históricos, ¿no? Los sucesos históricos. Me documento, compro libros, bajo libros, me entrevisto con gente. En esta novela yo me entrevisté con un matrimonio que estuvo exiliado. Si bien no habían estado en Francia, sino en España, lo que les había pasado, lo que ellos habían sentido, cómo tuvieron que escapar, eso servía igual. Y después, bueno, la ficción no, por ahí, no sé, estamos charlando y vos me contás que te pasó algo en tal momento y yo lo voy a agarrar, lo voy a usar, no lo voy a poner exactamente igual, lo voy a disfrazar, pero si me gusta, si me sirve, lo voy a usar. Y entonces, hay muchas historias de gente por ahí que me ha contado cosas o que uno escucha o que, uh, esto te genera otro disparo, otra idea y bueno, eso está. Quien te dice que no te miente, uno va tomando pedacitos de, va robando pedacitos de vida de los demás y los va metiendo en sus personajes, ¿no? O características de la gente, de uno mismo. Muéstralo, por favor, con el Corazón del Sur. Muéstralo.